Música Buenas a todos gente de youtube, el dia de hoy les traigo un nuevo material para el canal, y es nada menos que de la serie de las 10 cosas que no sabias, nadie menos que del señor donde vive la raza, nada menos que eddie guerrero. Espero que el video sea de su agrado y sin colgarme mas en relleno, comencemos. 1. No todo en una leyenda puede ser bueno, y eddie gustaba bastante de empinar el codo. Para los que no entienden este eufemismo, a eddie le gustaba mucho tomar, muchas veces, hasta perder el sentido. 2. Es miembro de 3 salones de la fama. Primero de WWE e inducido luego de su muerte, en AAA fue indicido a finales de la década pasada, mientras que forma parte del salón de la fama del deporte de contacto, es decir, el salón de la fama de boxeadores, luchadores y arte marcialistas, esto como un innovador de la lucha libre. 3. A pesar que Eddie no parecía un hombre muy estudioso, se logró graduar como acondicionador físico en los años 80. 4. Mucho antes de ser Eddie Guerrero el famoso luchador, pisó las filas del Consejo Mundial de Lucha sin tener muchas oportunidades bajo el nombre de Máscara Mágica. 5. Él mismo pidió desenmascarse en una lucha de apuestas para ir y probar mejor suerte en Estados Unidos. 5. Para mucha gente, Vicky Guerrero era una esposa ficticia de Eddie, pero en realidad si estaban casados. Con esta pareja, y Rusev con Lana, me queda demostrado que el amor es ciego. 6. Su mejor amigo en el ring era Rey Misterio y fuera de este también. 7. Una ocasión Rey tuvo que sacar a Eddie de migración, ya que lo detuvieron, y al no traer su identificación, lo detuvieron pensando que era mojado. 8. Rey tuvo que llevarle sus documentos. 7. Eddie se cambió al cristianismo y se rebautizó con esta nueva religión. Nació siendo católico, pero tuvo muchos problemas sobre todo de alcohol, y decidió unirse a esta religión con la esperanza de tener una nueva visión de la vida. 8. En la vida real, Eddie era padrino del hijo de Rey Misterio Dominic. En 2005 Eddie y Rey se disputaron su custodia en una lucha de escaleras. Dominic aceptó participar de esta historia, y en alguna ocasión, Rey dijo que al entonces niño le explicaron que todo era, un juego. 9. Durante la autopsia, a Eddie le encontraron sustancias prohibidas en el deporte. Esto, aunado después al caso Benoit, resaltó al mundo en una nueva política de bienestar para atletas mucho más rígida, por lo menos, dentro de la empresa del buen Vince. 10. Cuando falleció, TNA dedicó su evento Slamiversary en su memoria. Eso demuestra que la rivalidad muere en las marcas solamente. Y bueno señores, estos son los 10 datos sobre Eddie Guerrero. Si el video te gustó puedes regalarme un gran me gusta, también comentar lo que prefieras y suscribirte para mucho más. Es todo de momento, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá. ¡Suscríbete al canal!